El partido liberal no tiene nada liberal. Esta semana se presentó la precandidatura presidencial del senador liberal Luis Fernando Velasco, quien quiere caminar de la mano del pacto histórico de Gustavo Petro. Pero, ¿qué significa eso de ser liberal? ¿Será que los liberales representan ese pensamiento político? ¿En algún momento de la historia colombiana hubo representantes del pensamiento liberal? Lo primero que hay que entender es que la mayoría de los partidos, las ideas no son las que mueven las intenciones políticas, sino los avales. Es así que los partidos políticos son unas fami empresas donde entre todos se rotan el poder. Por eso es que yo soy liberal, pero mi hermano puede ser conservador, emitido del polo y entre nosotros nos rotamos el poder. Es decir, mucha politiquería, pero de ideas muy poco. Si eso es así, ¿qué significa ser liberal? El liberalismo es una filosofía política con los principios generales muy concretos y un fin muy específico, proteger la libertad de cada persona para escoger cómo desea vivir su vida. El liberalismo no pretende imponer a los demás una idea de cómo deben vivir su vida, sino que se limita a plantearse bajo qué reglas pueden los distintos individuos perseguir sus plurales visiones acerca de cómo vivir sus propias vidas. Es decir, que un liberal no te va a decir que solamente hay una manera de perseguir el bien, sino que va a generar todas las condiciones para que cada individuo busque su manera particular de hacer el bien. Para el liberalismo el problema que debe resolver todo orden político es cómo hacemos para que petristas, uribistas, bajardistas, los que votan en blanco y los demás colombianos que no votan, cada uno de ellos con su visión diferente de cómo hacer una buena vida o qué es una buena sociedad, puedan coexistir sin que ninguna de ellas le imponga a la otra sus preferencias particulares de cómo vivir y de cómo organizarse. Hoy quisiera compartir con ustedes tres de los diez principios en los cuales descansan el pensamiento liberal y las incoherencias de los que aquí se hacen llamar liberales. El liberalismo descansa sobre dos presupuestos éticos, el individualismo político y la igualdad jurídica. Individualismo político significa que es inmoral que a ti te impongan una manera de ver la vida en función de un colectivo particular o de una religión o un ecosistema. Por ejemplo, está muy mal para un liberal que vivía en morales del partido liberal, quiera legislar con la biblia para prohibir a través del uso de la fuerza y la coacción estatal que homosexuales quieran casarse y en consecuencia impedir las uniones civiles con personas del mismo sexo para poder tener derechos de propiedad sobre los bienes de sus parejas. Como también está muy mal que a través de unas cartillas quieran imponer la ideología de género a las familias cristianas. Está muy mal que se use dinero público para promover las ideas de un colectivo o de una religión particular. El segundo principio es la igualdad jurídica y se refiere a que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Está muy mal que alguien tenga más derechos que los demás por nacer con un color de piel particular. Es decir, está muy mal que por ser indígena yo tenga derecho a que me den 310 millones de pesos que se los quitaron a los ciudadanos para poder financiar los CRIQ y de los cuales los indígenas nunca presentan cuentas. O está muy mal que por tener un sexo particular tenga privilegios ante la ley como por ejemplo las leyes de cuotas que valoran a las mujeres por sus genitales y no por lo que tienen en su cabeza. En estos dos principios anteriores descansan cuatro derechos. El primer derecho es a la libertad personal. Este es el derecho más básico de cada persona. Esto significa que los demás no pueden interferir violentamente en tus planes de acción salvaguardando así tu proyecto de vida. Puedo decir que soy libre siempre y cuando ningún ser humano interfiera con mis acciones. Es decir que cuando los guerrilleros urbanos de la primera línea que tanto apoya la Colombia humana a la cual se quiere adherir esta facción del partido liberal son el ejemplo perfecto de la violación al derecho a la libertad personal. Ninguna persona tiene derecho a interferir en los planes de acción de otras personas. No mi querido mamerto no tienes derecho a bloquear vías para pedir tus derechos. El segundo derecho es el de la propiedad privada. Esto significa que la libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente. Para que puedas llevar a cabo tu proyecto de vida necesitas medios materiales. Si quisieras montar una iglesia que es una actividad espiritual vas a necesitar recursos físicos como una casa, sillas, biblias, etc. No se puede respetar las demás libertades sin derechos de propiedad, ya que no se podría ejercer la libertad artística si no tienes lienzos en qué pintar o la libertad de prensa sin imprentas. Sin medios materiales la libertad de acción de los individuos apenas abarcaría la libertad de pensamiento y acaso de expresión. En consecuencia, aquella persona que utilice un recurso que no tiene derecho a utilizar y que por consiguiente le impide utilizarlo a la persona que sí tiene derecho a hacerlo, será quien interfiera ilegítimamente sobre los proyectos de vida ajenos, lo que implicaría que quien viole los derechos de propiedad ajena será quien vulnere la libertad ajena. Por ejemplo, en Colombia no se respeta el derecho de propiedad y por ente la libertad en el artículo 334, el cual prohíbe que tengas derechos de propiedad de lo que hay debajo de tu casa, dejando al Estado en función de un discurso colectivista como el bien común, la explotación de los recursos naturales, claramente un atentado a la libertad. Como podemos ver, los liberales de liberales no tienen nada y en Colombia ya viene siendo hora de que recordemos los auténticos liberales, aquellos que construyeron la constitución de Río Negro de 1863, donde se promulgaban los dos presupuestos éticos, individualismo e igualdad jurídica, que a su vez sostienen los cuatro pilares centrales en forma de derechos, libertad, propiedad privada, contratos y reparación del daño, y que habilitarían la existencia de tres instituciones esenciales para la cooperación social, la libre asociación, el libre mercado y el gobierno limitado, generalizando todos los principios anteriores al conjunto de la humanidad a través de la globalización. Esos son los 10 principios que un auténtico liberal debería defender en Colombia y que ustedes, los del partido liberal, nunca respetan.